Un saludo para toda la raza que nos está mirando esta bonita tarde aquí en el Pozo de Cariñas Señoras y señores, sean bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Ahí vamos a salir a la introducción de Ojo Caliente Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me baja, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Sí, 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 sí Control Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!